¡Ey! ¡Para que va a tener! Mi nombre es el episodio 3 de Cautilaco 2 y esta vez vamos a echar una partida a zombies con mi compañero Mr97 barrapapa Mi compañero está en directo en Twitch y yo lo estoy grabando y yo lo estoy grabando Mi compañero está en directo en Twitch y yo estoy grabando un episodio más de Cautilaco 2 Episodio 3 de 100 A ver que tal se nos da los zombies Este es el mapa que más me gusta, eh de los zombies, este es mi favorito Os dejare en la descripción su canal de Youtube y su canal de Twitch Vale Yo Este arma la cojo cuando ya tenga bastantes puntos Este es mi compañero, ¿lo veis? Somos de la CDC No te lo compres aún barrapapa, porque en la primera ronda lo pueden matar a cuchillo No La primera ronda es de cuchillo Voy a mirar por ahí, ¿vale? Vale Vale Hace tiempo que no he jugado a zombies, eh hablando en serio Frente Perfecto Tengo que la ronda de chau Fal Vale, no Vale Está entra por aquí el cabrón este Ronda 2 Voy a coger ya este arma porque ya lo necesito Perfecto Eran las verjas, eh A mamarla Si le das el pecho lo matas de un tiro ¿Veis? Lo matas del pecho lo dais con un tiraco O sea, tú Vale Por aquí han entrado algo Por arriba debe de estar todo abierto, eh O si no habrá por arriba alguno Bueno Muere Perfecto Los rápidos vienen al final, ¿verdad? Si no Vale Vámonos Hola Cuidado que vienen ya tú Están comprobando que va todo el pecho Las papas vienen muchos Doble puntuación Bien No sé por qué se ha acabado ¿Qué te han matado? Yo más punto, chaval Perfecto A ver si nos echamos otra Te lo digo por Twitter Estoy hablando con el reporte Te lo esperas Vale Estamos hablando por Twitter un momento Mage Vale, un momentito Que me está hablando, ¿vale? Vale Me ha dicho que le de un minuto, ¿vale? Chicos Me ha dicho que le de un minutito Voy a decir que me invite ahora y es y eso Está desconectado Mientras vamos a echar nosotros una, ¿vale? Mientras vamos a echar nosotros una por ahí A ver No Vamos a echar una normalita de No, otra de zombies Venga, una de zombies también ¿Qué coño? Tremendo su mensaje Eh Un momento Sí, vamos a jugar nosotros Venga Vamos a jugar aquí, por ejemplo Pena Ronda inicial What the fuck 20 Vamos a poner 30 más jugadores Vamos a echar una normal Ya que estoy Espera que se cae un momento Vale Estoy leyendo a mi compañero A ver qué me dice Vale, me está hablando Ja Arpello Ah, mira Me va por favorito Me va por favorito, chicos Ven aquí, perras Pues voy a reventar el cráneo Es baja confirmada, ¿eh? Te van a matar, tío Te van a matar, te van a matar Uy Estamos perdiendo por un punticio Salgo ¿Qué dices? Claro, claro, tío Por eso me han matado, tío Porque tengo un mando mal puesto Madre de amor, el moide A mí no me dice, eh Me dice a otro Venga, vamos Venga, cabrones Paquín Venga, un beso Me han petado Soy muy malo, sí Soy muy malo ¿Qué pasa? Un problema Se me dan mejor otros juegos ¿Qué camperos, tío? Ahí están en el suelo Algunos camperos, nano Camperos campoides ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver, que quiero ver la revisión Míralo, míralo Tú me vas a meter, tío Bueno, al menos Aguas, aguas, aguas Madre mía Lo malo de lo que no me gusta De las bajas confirmadas Es, por ejemplo Que si tú matas al enemigo Y después tienes a tu compañera al lado Que tu compañera al lado Coja la baja Pero tú Lo hayan matado Tú lo matas Pero tu amigo Tu compañero Coge hasta amarillo Esa es la putada, tío Esa es la putada, tío UOV Vale, por aquí no hay ni Dios Oye, pues voy bastante bien Solo van a matar si voy a mirar los putos Que tengo ya 925 Cañón vacío Ah, tío Pensaron que lo había matado Toma Oles y hoja Chaval Oles y hoja Oles y hoja Chaval Mira, le he matado Ostras, he matado a 6 personas Chaval Cargando PM Cargando PM Opa, la derecha Movimiento Venga, arma aquí Arma vacía Vale, bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien, eh Vamos ganando Por 63 63 vamos ganando Nosotros somos más, eh Mira, hay uno arriba Arriba hay uno Unidad canina aliada en la zona Unidad canina, tío Hay perro, nano Relámpago aliado y camino UAV el camino Hay perros, hay perros, tú Ah, vale Los perros son nuestros ¿Qué dices, tío? Ah, está mi compañero aquí, eh Sí, miradlo, está aquí Mi compañero Está aquí Es este de aquí abajo Bueno, pues Mr. Marvapa Me has matado tú, cabrón En realidad vamos a acabarlo ya Me asustaste, wey Me asustaste, wey Te mata, barbapa Iji, iji Madre mía, pobrecillo Si son solo tres Uf, uf, uf Vsat orbital aliado en línea A tantos para atrás Venga, cabrones Cambio de ajo UAV aliado en camino CM listo Baja confirmada Tengo UAV, eh No dame la cuenta UAV aliado en camino Qué campero que eres, tío Baja confirmada Baja confirmada Perfecto Victoria Bueno, vamos a dejar por aquí, chicos A lo mejor en este siguiente episodio Que viene por aquí A grabar zombies Una buena partida de zombies Con mi compañero por papá Que hasta ha tenido unos cuantos Juegos de millas Pero bueno Una buena partida Hemos hecho zombies Y multijugador No hace nada más Bueno, chicos Like suscribiros Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!